La oficina de administración financiera de la Universidad de Costa Rica y la red costarricense de educación financiera organizaron la primera feria de ahorro y finanzas con charlas, actividades lúdicas y taller para fomentar el ahorro y habilidades para gestionar finanzas personales y buen uso del dinero. El endeudamiento vía tarjetas de crédito ha crecido en los últimos meses y no solo eso, sino que también crece los niveles de morosidad. Esto sin duda alguna a la población en general, pero a la comunidad universitaria en específico le puede afectar en la calidad de vida. Realmente los instrumentos financieros que tenemos para poder financiar nuestras actividades personales, familiares son instrumentos adecuados, pero tenemos que saber cómo manejarlos porque si no sabemos cómo manejarlos podemos incurrir en problemas. En la feria se analizaron temas como finanzas básicas, fondos de inversión, pensiones complementarias, seguros de vida y la administración de la Guinaldo. Una de las primeras recomendaciones en cuanto al uso de un recurso adicional, de un dinero adicional como es la Guinaldo es tratar de obtener algún alivio financiero mediante aplicar un porcentaje de ese dinero a bajar algunas de las deudas que nos están aquejando. Y generalmente la priorización en cuanto a qué deudas ir bajando son aquellas en donde el dinero se aplicaría a las más caras, a las más costosas, generalmente a la tarjeta de crédito. Así que un uso inteligente de la Guinaldo podría ser obtener un alivio y una tranquilidad en destinar una parte de ese dinero a bajar una de las deudas más caras que tenemos. En esta feria participaron 30 entidades públicas y privadas con información sobre productos de ahorro e inversión y de cómo utilizar el aguinaldo.